¿Qué es la ley de 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 la ley que hay entre el ministerio público y el sistema de justicia penal y los casos de corrupción que hay hoy en día? Todo el que ha estado en cualquiera de la caras de la moneda en el sector privado, contactando con el estado, o como funcionario públicos desde el estado, obteniendo servicios del sector privado, conoce bien la ley general de compras y contrataciones. Y entre sus bemoles, que tienen muchas dificultades, muchas trabas para poder dar los servicios, a tal punto que empresas con menos capacidad de dar un servicio X tienen más posibilidad de obtener la contratación que las empresas que realmente tienen la capacidad por el hecho de que conocen mejor la instrumentaria y toda esa burocracia interna que hay en el Estado para poder dar el servicio. Independientemente de eso, es sabido por ambas partes de que esta ley, en términos generales, es civil más no penal. Y Camacho hace el reclamo porque si tú puedes configurar y demostrar que un funcionario público violentó la Ley General de Compras y Contraciones que incurrió en infracciones administrativas de disposición, por ejemplo, entregando una concesión, entregando una contratación, una licitación de grado a grado, violentando los protocolos de dicha ley, la sanción que amerita es civil y no penal. ¿Qué quiere decir eso en términos simples? Que una persona, una empresa, con suficientes recursos, que sea beneficiado por un funcionario que le entregó de grado a grado una concesión, lo que tiene que ser el trabajo que se contrató porque no es culpa de él que el funcionario violentara la Ley de Compras y Contraciones, ¿verdad? Ahora, este funcionario, más allá de que si recibió no beneficio por eso, si se le demuestra que se violentó el debido proceso, la sanción que amerita es civil, pagar una multa, ser sancionado ameritativamente, es cancelado, suspendido, no puede ser funcionario por equitiempo o pague tanta cantidad de dinero. Por eso el Ministerio Público se ve precisado en armar un expediente tipificando otras infracciones fuera de lo que es la infracción civil de la violación a las cumplas y contraciones, como que recibió coima, enriquecimiento ilícito, sobrevaluación de una obra, o decir que hizo una confabulación entre público-privada para entregar una obra buscando dinero por fuera, para poder configurar un caso que sea penal. Hago este comentario, a raíz inclusive del comentario que hice ayer de Jan Alain, con el tema de que él pidió que el Ministerio Público tenga que darle disculpas y todo eso. ¿Por qué él hizo esto? Porque Jan Alain conoce la Ley de Compras y Contraciones. ¿Por qué Wilson Camacho dice que es necesario que la Ley General de Compras y Contraciones se configure en sanciones más allá de lo civil? Porque él sabe que una infracción a la Ley General de Compras y Contraciones no amerita una sanción penal, no amerita cárcel, para que la gente que nos escucha entienda en el contexto. Cuando tú tienes una responsabilidad civil ante una violación de la ley, implica que tú tienes que ser sancionado monetariamente, pagar dinero, resarcir económicamente lo que violentaste, lo que rompiste, lo que te robaste. Ahora, cuando tú conllevas a raíz de una infracción, una sanción penal implica cárcel. Da sed. Entonces, en este sentido, la Ley Actual de Compras y Contraciones, que ha sido muy criticada durante muchos años, está sujeta a una propuesta que salió de la Actual Dirección General de Compras y Contraciones de modificación. Esta modificación, evidentemente, la Dirección General de Compras y Contraciones y el gobierno la presenta como una modernización a la ley, apelando más transparencia, más vital. Yo lo veo más bien que la modernización de la ley, y esto no es por mal, pero es lo que es, lo que busca es flexibilizar la Ley General de Compras y Contraciones. Y cuando digo flexibilizar, es poner menos trabas, menos dificultad a la hora de obtener una concesión, de obtener una adjudicación. Ponerle menos trabas. Entonces, gracias a todas las trabas que tiene actualmente, es que se están sustentando los casos que hoy están en juicio. El antipulpo, medusa y tal. Están ahora en la palestra, gracias a las trabas que pone la Ley General de Compras y Contraciones, porque por ahí que lo están agarrando. Aunque eso no implique sanción penal. Ahora, en contraparte, todas las personas involucradas están presas, están recluidas por 18 meses, apegando que la sentencia final, el juicio de fondo, va a conllevar sanción penal, no por la violación a la Ley de Compras y Contraciones, sino porque se le demuestra o no que recibieron dinero por esas concesiones que hicieron. Ahí viene el tema, por ejemplo, de Yang Alain, que si se le demuestra, por ejemplo, que violentó con el tema del caso de la Nueva Victoria, la Ley General de Compras y Contraciones, eso conlleva una sanción penal, civil, perdón, más no penal. Para tú llevarlo a una concesión penal, tiene que demostrarle que, aparte de violar la Ley de Compras y Contraciones, entregando esa obra, recibió dinero para atrás. Y ahí tú tienes un problema, porque de haber recibido dinero para atrás, ¿quién se lo dio? ¿Quién hizo la cárcel? ¿Quién hizo la cárcel? Ahí no sabemos. ¿Cómo que no sabemos cómo está ahí? La empresa de Macarrulla. ¿Tú me entiendes? Entonces, tú entrarle a uno sin entrar al otro es prácticamente imposible, aunque en este país no, porque tenemos un rondón condenado por sobornos sin un sobernado. Vamos a ver si aquí la justicia, el mentero público se va a atrever, por ejemplo, a sancionar por sobrevaluación y recibir dinero a Yang Alain sin una persona que lo sobornara ni que cobraba, sin que cobrara esa sobrevaluación, porque él no fue que la, él fue que le pagó para que la construyeran, pero él no puso blonis ni cemento, fue una empresa. Entonces, para concluir, lo que aquí pide el magistrado Camacho, con toda razón, con toda razón, es una configuración a la Ley General de Compras que él se quedó corto, porque él dice que debe ser modificada. Pero yo soy cónsulo con la propuesta que tienen otras personas, y otros han sido conocedores de la ley, es que esa ley debe ser reemplazada por una ley más moderna, que ciertamente debe ser más flexible que la que tenemos, pero que no debe limitarse solamente a unas a sanciones civiles, sino que debe implicar en cierta medida sanciones penales. Pero ahí viene un problema, que para que pueda haber sanciones penales debe existir un tribunal intermediario entre el sector público y privado, que no dependa de una de las partes, como es el caso de la justicia, que estamos hablando de un poder público, que es quien dirime si hay una infracción o no, que políticamente podría estar ligado al gobierno de turno. Tú tienes que crear un instrumento independiente de los poderes del Estado, como está la Junta, como está la Cámara de Cuentas, que pueda servir de árbitro. Creo que ahí es donde la cosa se complica realmente. Exactamente. Entonces, por eso esa ley, con una modificación de la ley que podría mejorar un poquito las cosas, pero no es la solución a los problemas que estamos viendo hoy de corrupción. ¿Dónde se cae el show? Nosotros retornamos mañana con ustedes de 5 a 6 de la tarde por acá, la 91.7 La Roca.